Básame Básame Y ha des tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso pone el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Y muero lento Bésame 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 Y beso a beso pone el cielo al revés Bésame 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 Como si el mundo se acabara después Bésame 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 Bésame